Señoras y señores, desde regreso estamos, seguimos con el doctor Wilfredo Mañón, nos tenemos que ir para todos los niños. Si los niños son igualmente susceptibles, los niños tienen la ventaja de que se curan rápido, el aceite, un aceite rico rápido, aceite de orégano, aceite de orégano, arégano poleo, aceite de oliva y ajo. Se puede utilizar los tratamientos que dijimos. Seguro, seguro y aplicarle también el caliente, puede agarrar el calentador, el blower y aplicárselo directamente al oídito del niño. Si logra venir ya un adulto o niño a la consulta, yo le aplicaría el ozono vía auricular. Señores, y el ozono, el doctor Mañón lo aplica en el Centro Médico Naturlan, allá está él, ozono y todos los demás amigos que le puedan tratamientos que puedan ayudarle a solucionar sus problemas de salud. Centro Médico Naturlan, los teléfonos en pantalla estarán en unos segunditos. Doctor Mañón, muchísimas gracias. De nada. Un gran placer siempre compartir con usted. Nos vemos el próximo lunes con el doctor Mañón y nosotros mañana con el consumidor con siempre mucho contenido. Bye, bye. Chau.